Pues es que algo parecido a lo que decía yo sobre lo que está sucediendo en Estados Unidos, como hay elecciones, es lo mismo lo que tú estás planteando, como hay elecciones, pues están atacándose, pero la gente de Tamaulipas afortunadamente está muy despierta, muy consciente, entonces no se puede utilizar un caso así en vísperas de una elección sin dejar de sospechar de que se trata de un asunto politiquero, de atacar al candidato de Morena y beneficiar al otro candidato. Si no hay pruebas, no se pueden hacer estas denuncias, porque así como tú estás planteando las cosas, yo también las plantee en su momento, pero en el sentido opuesto, yo defendí a este señor Cantú porque consideré que le fabricaron el delito, precisamente en una campaña política. Acabo de estar en San Luis, me dijeron que la solución para que no llegara el actual gobernador estaba en mis manos, porque el actual gobernador había estado en la cárcel y que era cosa nada más de ventilar el asunto. Claro que el que me lo pidió, lo que quería era que ganara su candidato. Obvio, nada más que por si ya no me estoy chupando el dedo, nada más tengo principios. Y así otros candidatos que incluso no tienen que ver con nuestro movimiento. vinieron a decirme que había una relación del actual gobernador de Nuevo León, lo mismo, con una banda, pero que lo que quería era que yo lo respaldara y que así ya no podía ser candidato. Y dije no, vaya con la fiscalía. Entonces, tú tienes todo el derecho de expresarte, de manifestarte, ya lo hiciste, hay que dejarle al pueblo. Soy el interlocutor de la familia Domínguez. Entonces, ese es el mensaje que usted le está emitiendo a la familia Domínguez y a las víctimas de las agresiones a perinistas y demás. Y a todos, que no dejen de pedir justicia, pero que no se dejen también utilizar por los que trafican con el dolor humano.